¿En qué te estás enfocando en este momento? ¿En la devastación? ¿La pérdida? ¿El drama? ¿En el peor escenario posible? ¿O te estás enfocando en la paz, el amor y la gratitud? ¿Qué estás creando aquí y ahora? Y cuando comenzamos simplemente a anclarnos en nuestros corazones, comenzamos a ver la belleza. Y comenzamos a sentirnos bendecidos. ¡Gracias!